La evaluación de la memoria contemplada dentro del examen mental comienza a determinarse desde la anamnesis preguntando antecedentes y hábitos del pasado Para su valoración vamos a evocar eventos de varios años atrás eventos recientes como los que el paciente hizo o comió ayer y eventos inmediatos al pedirle que recuerde tres palabras que se las diremos al inicio de la evaluación Te voy a pedir que recuerde tres cosas que te voy a nombrar ahora te las voy a preguntar en un rato más Clavo, avión, flor ¿Me las puedes repetir ahora? Clavo, avión, flor Acuérdate porque te las voy a preguntar en un rato más ¿Te acuerdas quién es el presidente de Chile? Sebastián Piñera ¿Y antes de Sebastián Piñera? Michel Bachelet ¿Y antes de Michel Bachelet? ¿Te acuerdas quién estuvo? Frey Perfecto Sí, claramente Normalmente no se recuerda de varios presidentes Tres, cuatro presidentes del país El paciente ha demostrado tener recuerdos recientes y de largo plazo intactos Ahora veremos cómo está la memoria inmediata En la evaluación de la memoria Al cabo de algunos minutos que han transcurrido Yo quiero que repitas las palabras que te pedí que recordaras Clavo, avión, flor Perfecto Y eso es lo normal Que al cabo de cinco a diez minutos Uno sea capaz de retener tres objetos De tres que se pidieron recordar ¿Qué es lo que se puede recordar? ¿Qué es lo que se puede recordar? ¿Que después podemos recordar? ¡No Devil! ¿Se puede recordar? ¿Se puede recordar? ¡No開心! ¡No estoyнем!